Esta es la información de último momento. En conferencia de prensa se presentó el festival gastronómico El Saber del Sabor, en donde los chefs más reconocidos de Oaxaca, en conjunto con las mejores cocineras de las diferentes regiones del estado, combinarán sus técnicas culinarias para presentar un sinfín de platillos, fusionando lo tradicional con lo contemporáneo, ofreciendo una extensa oferta de comida y bebidas, siendo el protagonista el mezcal. La presidenta del comité del festival El Saber del Sabor, Graciela Cervantes, agradeció el apoyo que han recibido por parte del edil capitalino Luis Ugarte Cheavegué, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, al mando de José Zorrilla de San Martín Diego. En su participación el chef anfitrión Alejandro Ruiz Ormedo expresó su alegría y reiteró su agradecimiento a todos los cómplices que hacen posible este tipo de eventos. Destacó que entre los objetivos que se buscan dentro de este festival son buscar reconocimiento en el ámbito internacional de la cocina tradicional oaxaqueña de las ocho regiones del estado. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez para Sintesis Televisión, Los Palacios. ¡Gracias!